Bienvenidos una vez más, así tiene nombre, existe. En este especial para mecenas os quiero traer un poquito de historia de Aquitania en Iparralde. Así que, venga, acómodate, que vamos juntos a conocer un poco de historia. ¿Comenzamos? Desde épocas muy tempranas, la humanidad ha sentido la necesidad de contarse historias a sí misma. Estas historias la ayudan a existir, a lidiar con un mundo enorme y desconocido, o a explicarse fenómenos que todavía escapan a su perspectiva. Algunos de estos relatos son los mitos y las leyendas. Por mito, entendemos a una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica. Pueden no tener ningún sustento histórico, pero aún así tienen un fuerte carácter explicativo. Esto último significa que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. En cambio, una leyenda es una narración de corte popular, también centrada en eventos mágicos o sobrenaturales, que sin embargo se ofrecen como reales o al menos verosímiles. Ocupan un lugar intermedio entre el mito y los sucesos históricos. Casi siempre tienen un final moralizante. Tanto el uno como el otro son formas importantes de transmisión cultural de una generación a la siguiente y han jugado roles vitales en la formación de los imaginarios de las distintas civilizaciones. Bienvenidos a Si tiene nombre existe. Mi nombre es Blanca y te invito a que abras las puertas de mi morada. Bases, te acomodes y que de mi mano te adentres en un mundo lleno de mitos, leyendas, magia. ¿Me acompañas? El ejemplar de macho cabrío en las pinturas rupestres de la cueva de Nibaus, en la región Midi, en Pirineos, del valle Bidexos, es la prueba más antigua de culto a la Kjell Welch. Son pinturas rupestres del Paleolítico. La hipótesis del chamanismo consiste en ver en la gruta de Niaus un lugar privilegiado de encuentro entre el hombre y el mundo de espíritus de la naturaleza, que se reflejan a través de las paredes de la gruta. Se trataría entonces de un sistema social y místico en el que la interacción con los espíritus de la naturaleza era una parte integral de la vida cotidiana. A pesar de que su culto es originario de tiempos remotos de la prehistoria, las primeras referencias escritas son unas inscripciones romanas del siglo III descubiertas en Aquitania en las que se hace mención a una deidad de nombre A. el Belche, que se adoraba en esa época, que lidera y protege a los demás animales. Por otra parte, el geógrafo Estrabón cuenta que nuestros antepasados, los vascones, comían principalmente carne de macho cabrío, bebían agua y se nutrían de bellotas secas. Tal aseveración nos puede sugerir una sociedad mayoritariamente cazadora, recolectora y pasoril, por la mención al macho cabrío, pues los rebaños son esencialmente de hembras. Sin embargo, los machos sin castrar viven para la reproducción, siendo sacrificados los menos fértiles para consumo de su carne. En las leyendas medievales, el diablo solía hacerse visible en forma de aquel Belche, que representa un genio subterráneo. Suele ser un híbrido entre demonio antropomorfo y un macho cabrío negro. Piers de Lange, el perturbado inquisidor francés del siglo XVII, describe en sus sentencias a la Kerberge con cara de hombre grande y espantable. En otras, lo describe con dos caras, una delante y otra detrás. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. El que nos ha gustado este episodio 828, Gracias por ver el video